Módulo académico de aprendizaje, ética profesional, unidad didáctica 2, aspectos integrales de la ética. A través del estudio de esta unidad, usted desarrollará competencias para el análisis de los aspectos que integran la ética profesional a partir del estudio del código de ética, para el ejercicio de las profesiones tales como la ética e ingeniería, la responsabilidad ética y social, las entidades reguladoras de la ética profesional, la propiedad intelectual y las normas o reglas internas en las empresas. Todos los saberes anteriores serán abordados a través del desarrollo de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación de esta unidad está referida a la revisión de los conocimientos previos y se relaciona los conocimientos y experiencias previas con los nuevos conocimientos. Por su parte, la actividad central permitirá analizar los aspectos integrales de la ética en el ejercicio profesional. Finalmente, en actividad 3, usted podrá demostrar las comprensiones, habilidades y comportamientos aprendidos en el módulo. La propuesta de formación se fundamenta didácticamente en el estudio de caso, el cual permitirá simular los escenarios laborales en los cuales usted pudiera estar inmerso. Por eso, se recomienda participar activamente en el desarrollo de las distintas tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas sugeridas en esta unidad. Gracias. 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 Gracias.